ENRIQUE SANTOS si una música barata que tortura aqui a los vecindarios déjame decirte una cosa como tu vuelvas a pasar por aqui con la m**** de sanceleria va a hacerme un problema conmigo que problema mira aqui estamos en la lluvia de historia aqui yo pongo la musica que yo quiera eso es para que los niños sepan que yo voy pasando por ahi para que los niños sepan y para torturar a nosotros a los viejos porque no tienes que tener eso a tanto volumen para darle el volumen a la m**** eso es lo donde tu vives para yo pasar por ahi y tocarte la bocina esa enfrente de tu casa para que lo oiga la proxima vez que tu pases por aqui con el auto para adelante ese puesto con la musica barata voy a coger un pata de alubino y te vas a tumbar el P.A.S que paso por ahi que paso por ahi quien yo soy yo soy tu pesadilla yo soy tu pesadilla igual que tu has sido mi pesadilla por años cada vez que tu pases con el m**** dime que tu vives para yo pasar por ahi m**** y te peces con todo m**** lo vas a pasar aqui donde fue que tu compraste el camion de mi este ahi para que tu sepas viejo come mi este camion vale mas que tu casa m**** viejo come mi jajaja vamos vamos trae trae jajaja esto es lo que te molesta jajaja 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 la clavada cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 y 9 y 10 exclusiva del show de Enrique Santos buenos dias familia feliz jueves una de mis oyentes esta molesta con los comerciales en donde aparecen personas plus size las modelos gordas esto dice que esto esta incitando al sobrepeso y vamos a escuchar su mensaje a continuacion te ofende a ti estos comerciales cuando ves personas que lucen distinto a ti 844 y es Enrique no me importa lo que de mi se diga mi gusto es ENRIQUE SANTOS a reir con la clavada de Enrique Santos clasificado PG para gozar Salud para hacer falta hablar con el heladero si el habla tu eres el que maneja el camion ese del helado y que se la pasa por aqui con la con la bocinita esa tocando la musica barata la musica de mono esa si si que barata como que barata si una musica barata que tortura aqui a los vecindarios como tu ves vas a pasar por aqui con la ni** de la senceraderia vas a tener un problema conmigo como viste que problema mira aqui estamos en la United States aqui yo pongo la musica que yo quiera eso es para que los niños sepan que yo voy pasando por ahi para que los niños y para torturar a nosotros los viejos porque tu tienes que tener eso a tanto volumen para darle el volumen para darle el volumen a la mi** donde tu vives para yo pasar por ahi tocarte la bocina esa en frente de tu casa para que lo oigas la próxima vez que tu pases por aqui con el auto para darte ese puesto con la musica barata voy a coger un pata de aluminio y te voy a tumbar el pija y ese de la camion de tu que paso por ahi quien yo soy yo soy tu pesadilla yo soy tu pesadilla igual que tu has sido mi pesadilla y yo soy tu 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 pesadilla y te pesadilla lo vas a pasar aqui donde fue que tu compraste el camion de mi este es para que tu sepas este camion vale mas que tu casa viejo come mi vamos vamos trae otro hay esta es la que te molesta pues remarks es tu te lo voy a poner bien alto viejo para que lo pongas stores uffQue sí hola aloe aloe sí José sí ¿Quién habla? Es Beatriz, soy la mamá de una de las niñas que te compra el edado Sí dígame ¿Cómo que hora piensas pasar por aquí hoy? ¿Dónde, dónde es? Por aquí por Westchester Hoy no voy a pasar por ahí señora, a ver si mañana paso por ahí Pues mañana te voy a estar esperando cuando pases por este pa' caerse a la taso limpio el camión de vino Estoy trabajando aquí Te voy a quemar el camioncito barato Velado ese Vete a la mierda Túpido La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Vamos a retomar el tema de la hora anterior Donde estábamos hablando de los plus size models Y empezamos a preguntar Nosotros mismos, ¿el Gordon? ¿Nace o se hace? El Dr. Moisés Isa lo contesta a continuación Aquí en el show de Enrique Santos ¡Enrique Santos! A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Salud No hace falta hablar con el heladero ¿Sí, el habla? ¿Tú eres el que camanejas el camión ese del helado? ¿El agua? Que se la pasa por aquí Con la bocinita esa Tocando la música barata La música de mono esa ¿Qué barata? ¿Cómo que barata? Sí, una música barata Que tortura aquí a los vecindarios Déjame decirte una cosa Como tú vas a pasar por aquí Con la... ¿Qué barata? ¿Qué barata? ¿Qué barata? ¿Qué barata? Mira, aquí estamos en la lluvia de estrés Aquí yo pongo la música que yo quiera Eso es para que los niños sepan Que yo voy pasando por ahí ¿Para que los niños? Y para torturar a nosotros A los viejos ¿Por qué no tienes que tener eso A tanto volumen? Para darle volumen Para darle volumen a la mierda ¿Eso es eso? ¿Dónde tú vives? Para yo pasar por ahí Y tocarte la bocina esa Enfrente de tu casa Para que lo oigas La próxima vez que tú pases por aquí Con el autobalar de ese puesto Con la música barata Voy a coger un pato de aluminio Y te vas a tumbar Enfile ahí ese 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 ¿Qué pasó por ahí? Enfile ahí ese ¿Qué pasó por ahí? ¿Quién es que tú pasas? ¿Quién yo soy? Yo soy tu pesadilla Yo soy tu pesadilla Igual que tú has sido Mi pesadilla Enfile ahí Yo cada vez que tú pasas Con el Enfile ahí Dime que un Con el Con el Tú vive Pero yo pasé por ahí Y te 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 Todo Lo vas a pasar aquí ¿Dónde fue que tú compraste El camión de mí? Este es Para que tú sepas Viejo con el Este camión vale más que tu casa Viejo con el Vamos, vamos Trae, trae Esto es lo que te molesta Toma lo tuyo Te lo voy a poner bien alto Viejo Para que lo oigas Con el Eso está a las dos Por un beso ¿El qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿José? ¿Sí? ¿Quién habla? Es Beatriz Soy la mamá de una de las niñas Que te compra el helado Sí, dígame ¿Cómo que ahora piensas Pasar por aquí hoy? ¿Dónde? ¿Dónde es? Por aquí por Westchester Hoy no voy a pasar por ahí, señora A ver si mañana paso por ahí Pues mañana tú vas a estar Esperando que me pases por aquí Para caerte a A la tal policía El camión de mí Este es el viejo Trabajando aquí Yo voy a quemar El camioncito barato Del lado ese Vete a la mierda La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Hola a todos Mi nombre es Chuzma A continuación Chuzma News No te lo vayas a perder Te traigo unos detalles De una mujer en Miami Que tiene 33 años Y todavía es virgen Oh my god Yo escuché De 40 year version Pero no de 33 year version Cuban woman Esto está muy extraño Y también Un hombre que se ha vestido De security De guardia de seguridad Para robarse A R2D2 De la película Star Wars Los detalles de todo esto Y mucho más a continuación Aquí en Chuzma News Tiene a los hombres puertos locos A las mujeres